Intensos controles vehiculares realizará Carabineros durante este fin de semana largo en la región de Magallanes. Desde enero a septiembre han ocurrido más de 800 accidentes de tránsito con un saldo de 13 fallecidos. Nosotros estamos instaurando estos puntos de control para verificar que los conductores ejercen la conducción de forma responsable. Así también concluir para que estos accidentes se vayan a la baja porque ya tenemos un alza del 9% de los accidentes en comparación con el año pasado. Claro que ahora este año hay una mayor movilidad, pero eso aún así hay que tratar de realizar las acciones necesarias para mitigar esta problemática. El llamado a la comunidad es a la prevención para así evitar estos que lamentaron. Es al autocuidado, a que las personas pasen tiempo en familia, pasen tiempo de calidad, hacer un buen uso del tiempo libre en todos estos días feriados, a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y principalmente a no manejar si es que va a consumir alcohol u otra droga. ¿Cuál es la labor que va a efectuar Senda durante el fin de semana? Durante el fin de semana largo van a haber operativos, se van a intensificar estos operativos a la fecha, durante el mes de octubre, han existido 306 controles, tanto de alcohol y otras drogas. Otra de las preocupaciones es la ocurrencia de violencia intrafamiliar al interior de los hogares. Dentro de los fines de semana largo existe un aumento de violencia intrafamiliar, sabemos que esto ocurre, así que hacemos el llamado también a las personas que sepan de estas situaciones, además de las personas que son víctimas, a dar la información a carabineros del Chile, o también a través de los números de denuncia seguro, el 600 400 0101. Recuerde que si va a consumir alcohol no debe conducir, porque pone en riesgo su vida y la de otras personas.